hola qué tal saludo cordial para todos estos son los temas más importantes para hoy en nuestro canal noticias de última hora inteligencia urgencia rusa dice que los talibanes están detrás del ataque a un helicóptero ruso en territorio afgano rusia pierde un bombardero en las últimas horas analistas internacionales creen que joe biden pagará un precio alto por lo que está sucediendo en afganistán eeuu amenaza a irán de utilizar otras opciones si falla la diplomacia japón desafía a rusia y pretende instalar unidades de misiles a 300 kilómetros de la isla de taiwán para contrarrestar el expansionismo de china en la región y china envía mensaje claro a eeuu los invitamos a que se queden hasta el final del vídeo si cree que tiene utilidad por favor nos acompañan con la manito arriba por favor suscríbase al canal y activa la campanita roja de notificaciones y nos deja su comentario aquí está el desarrollo informativo para continuamos con más noticias internacionales hola qué tal amigos de noticias de última hora se está moviendo la información en el mundo y mucha atención porque en las últimas horas la inteligencia rusa dice que los talibanes podrían estar detrás de un ataque perpetrado a un helicóptero de la fuerza aérea rusa en territorio de afganistán según el informe de la agencia das dice que los miembros de la militancia talibana agredieron el helicóptero y lo saquearon y todo parte de la premisa que este grupo se le había visto rondando cerca del aeropuerto de kabul también hay hipótesis poco probables según la inteligencia rusa de que pudieran haberse hecho este ataque por parte de refugiados o de militares extranjeros que fueran los responsables de los hechos pero son poco probables y al parecer fue la misma OTAN que reveló el pasado 17 de agosto que un helicóptero ruso fue atacado cuando hacía labores de evacuación con personal de la OTAN y como se establece el helicóptero lo arrasaron y no dejaron ni siquiera los papeles y los documentos del vehículo aeroportado y que son de relevancia para los militantes y según el análisis de lo sucedido fue atacado a bala y tuvo que ser evacuado a un lugar seguro para su posterior evacuación aunque tal parece el helicóptero puede volar desde el ministerio de la defensa de rusia estarían optando por hacer el traslado de emergencia de los miembros de la OTAN así como los miembros del tratado de la organización colectiva y todo se debe a un recién de anuncio de los talibanes en el poder de realizar el arresto masivo a los ciudadanos extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y en el caso de que ponga resistencia la orden es abrir fuego al momento se sabe que hasta el 31 de agosto se tiene prevista la educación de 500 ciudadanos de rusia y de los países de la organización del tratado colectivo para así cumplir con los plazos establecidos con el nuevo gobierno talibán y asimismo hay nuevos aviones para esta misión en afganistán y no fue necesaria la implementación de la evacuación de emergencia de otro lado de la información se sabe que en las últimas horas rusia perdió un bombardero sub 24 la información proviene del diario avia.pro que reseña que un bombardero sub 24 se estrelló en la zona de perman hace pocas horas el bombardero que es de primera línea y que pertenece a las fuerzas aeroespaciales de rusia tuvo el percance durante un incidente que según las fuentes del departamento de la defensa de rusia también acotaron que los pilotos pudieron eyectarse antes de que el avión de combate se estrellara en tierra al parecer la razón del incidente es que la aeronave sufrió una falla mecánica y según la información todo parece que el vehículo estaba equipado hasta los dientes con armas a la hora de esta información aún el ministerio de la defensa no entrega la versión de lo que ha ocurrido según avia.pro asimismo se ha conocido que el incidente ocurrió en la zona de Bereshachinsky del territorio de Perm y por fortuna no hubo daños en personas ni en lugares recordemos que no está lejos en el tiempo en que fue avisado de la caída de un caza sub 35 y la caída de un mig 29 de las fuerzas aeroespaciales rusas nos vamos a trasladar a los eeuu de américa y esta información nos parece interesante presentarse a nuestros seguidores sobre todo por la relevancia del tema que se está abordando en las últimas horas y que tienen que ver con la retirada de las tropas de eeuu en afganistán y los recientes hechos que cobraron la vida de 13 militares en kabul de 170 civiles y los titulares son llamativos dice este titular que los analistas internacionales creen que joe biden pagaría un precio muy alto es decir un precio político sobre las consecuencias de la retirada de los militares norteamericanos de afganistán según el reporte del portal rt esto se da tras una encuesta publicada horas antes de que los hechos fueran perpetrados en el aeropuerto de kabul el día jueves esta encuesta se da en eeuu y miremos que el 60% de los norteamericanos pensaban que la evacuación de kabul se estaba gestionando de una manera mala y dice que un 69% de la población encuestada piensa que la mayor parte de los errores de la evacuación son del presidente joe biden el 48% recae sobre los asesores de la casa blanca también dice este informe que el índice de aprobación de los estadounidenses frente al nuevo gobierno de biden ha caído en un 3% cayendo por debajo del 50% de los ciudadanos en eeuu de acuerdo con los datos expuestos por el proyecto denominado 538 que recoge información de varias empresas norteamericanas y por mala fortuna para biden que esto le coincide con lo que se viene desarrollando en el territorio afugano por ejemplo escuchen el 6 de agosto cuando los talibanes se hacían al poder en afganistán la aprobación para el presidente era del 50.2% los estadounidenses que apoyaban al presidente biden frente al 43.3% que lo desaprobaban y su gestión en el cargo se veía un poco oscura un día después de todo se fue desmoronando para el presidente de eeuu en la popularidad pues luego de la toma de cabo las cifras eran de aceptación del 49,9% y luego el 44.1% y ahora las cifras de apoyo del descontento generalizado prácticamente está de igual a igual de tú a tú de 47,2% y 47,0% pero esto no es todo según una encuesta de la firma you love hecha el día jueves dice que el 68% de los estadounidenses opinaban que la evacuación de kabul se estaba manejando mal de ellos el 69% creía que el mayor responsable de los errores era biden el 48% pues le echan la culpa a los asesores pero que dicen los analistas los analistas dicen que biden está casi seguro de que pagará un precio político por lo que está pasando señoras y señores tras lo que ustedes ya conocen lo que ha pasado en las últimas horas en el aeropuerto de la capital afgana que cegó la vida de 170 civiles entre ellas 13 soldados de eeuu podría darle un golpe fuerte a la popularidad del inquilino de la casa blanca joe biden opina el politólogo ian bremer dice el experto que aunque a los votantes estadounidenses normalmente no les preocupan los asuntos exteriores la retirada de afganistán de las tropas sigue siendo una idea muy popular indica el experto sin embargo estima que la caída del personal militar de norteamérica perjudicará gravemente la percepción de la administración actual no le va para nada bien al demócrata en las últimas horas en la percepción de los estadounidenses escuchen bien estas palabras biden ahora está casi seguro de que pagará un precio político escribe bremer al tiempo que indica que los atentados del jueves erosionarán la confianza del público en la competencia del presidente tanto en el país como en el extranjero el experto en política internacional cree que la casa blanca está ante un dilema por un lado pues tiene que evacuar a los ciudadanos estadounidenses algunos de los cuales están fuera de kabul y por otro necesita completarlo operación antes posible para no poner más en riesgo a sus tropas por su parte este informe del colonista de the hill joe concha advierte que la situación en afganistán entraña aún mal los problemas políticos para biden si no completa la evacuación antes de la fecha del límite del 31 de agosto qué opinan ustedes cualquier estadounidense que se quede atrás o cualquier afgano que sea acusado por los talibanes de ayudar a los norteamericanos junto con sus familias podrían ser tomados como rehenes ejecutados por una facción extremista u otra escribe concha que califica de colapso épico el manejo del problema por parte de la casa blanca de acuerdo con los datos citados también por el diario norteamericano estamos hablando de blomberg cree que actualmente hay alrededor de mil estadounidenses en afganistán un factor que varios republicanos utilizan activamente en su lucha política en contra de los demócratas y de joe biden entre ellos está el expresidente donald trump en este sentido el líder de la minoría de la cámara de representantes kevin mccarty propuso prohibir legalmente la retirada de las tropas antes de que hayan sido evacuados de afganistán todos los ciudadanos de eeuu de otro lado de la información mucha atención porque joe biden sigue hablándole duro al gobierno persa y en las últimas horas se ha conocido de la siguiente advertencia de la casa blanca de eeuu que dice estar preparado contra irán si falla la diplomacia y esto le dijo el presidente de los norteamericanos con el fin de parar la intención que tiene irán para seguir construyendo armas nucleares y cito las siguientes palabras también vamos a discutir la advertencia de irán y nuestro compromiso de garantizar que irán nunca desarrolle un arma nuclear si la diplomacia falla estamos listos para recurrir a otras opciones pero no aclara cuáles son joe biden lo dijo durante las declaraciones en la casa blanca junto con el primer ministro iraí natalie bennett recorremos que el país persa desde hace 40 años se encuentra bajo las sanciones comerciales y económicas de eeuu la situación se agravó en el 2005 hasta el 2013 cuando el país persa comenzó a implantar su programa nuclear eeuu y la comunidad internacional aprobaron sanciones contra el sector de las finanzas del país persa el comercio la energía la esfera armamentística como resultado la economía iraní se puso al borde del colapso por las sanciones de la nación norteamericana y sus aliados las crisis en las relaciones comenzaron a resolverse aparentemente en el mandato del presidente saliente a san rohani mucha atención porque el ministerio de la defensa de japón planea despegar unidades de misiles en una isla a 300 kilómetros de la costa de taiwán en un esfuerzo por contrarrestar la creciente presencia naval en el área y defenderse de un posible ataque chino tokyo tiene la intención de desplegar unidades de misiles de la fuerza terrestre de la autodefensa de la isla isyaki que está a sólo 306 kilómetros del aeropuerto internacional de taiwán las nuevas unidades se instalarán el próximo año y estarán tripuladas por entre 500 y 600 efectivos de las fuerzas de autodefensa de japón china reacciona a esta medida y dijo que si japón ataca china con los misiles que planea despegar en una pequeña isla cerca de taiwán beijín destruirá el ejército de japón la instalación de nuevas unidades convertirá isyaki en la cuarta isla de la cadena de islas nancei en esta armada con misiles esta cadena de islas se extiende en el suroeste desde kishu hasta taiwán y está situada en la primera cadena de islas estratégicas que se extiende desde las islas kuriles en el norte hasta el borneo en el sur según informa una de las nuevas unidades incluirá misiles tierra barco y tierra aire mientras que otra unidad se va a encargar de la reacción inicial a un ataque militar las baterías de misiles en isyaki se unirán a las unidades existentes en las islas de amami o shima de okinawa y miyaki la armada del ejército popular de liberación ha estado patrullando cada vez más el estrecho de miyaki en las islas de okinawa y miyaki incluidos buques de guerra como el portaaviones león y las instalaciones de misiles de japón están destinadas a servir como elemento disuasorio que se encuentran dentro del alcance de territorios en disputa como las islas sensaku además el ministerio de la defensa japonesa está planteando instalar una unidad de guerra electrónica en la isla jonagui para finales del 2023 y construir una nueva base de fuerzas de autodefensa en la isla de machima taiwán es el principal objetivo de china derrocar a la isla de la república y absorberla en el continente y anularía el mayor competidor ideológico de beijín y permitiría que el ejército chino se derrame desde la primera cadena de islas hasta el mar de filipinas presionando a japón y filipinas desde direcciones mucho más efectivas por otro lado defender a la isla de taiwán es algo difícil ya que china está en su punto más fuerte dentro de la primera cadena de islas particularmente alrededor de taiwán la dará concentración de beijín de las fuerzas navales aéreas y misiles para defender la isla eeuu y sus aliados tendrían que operar directamente dentro del alcance de los misiles de china poniendo en peligro los activos de capital de valor de los que depende el poder de combate estadounidense steven sasuis declaró que japón ha acelerado los planes para fortalecer las islas del sureste contra posibles problemas con el ejército popular de china desde la cumbre el primer ministro de japón con el presidente estadounidense joe biden este año los líderes japoneses se han vuelto más explícito sobre la relación entre taiwán y la propia seguridad geopolítica de japón con las islas y jugando un papel geográfico clave yoki hubba un alto admirante japonés retirado con estrechos vínculos de la defensa con eeuu ha dicho que espera que japón redacte un plan operativo combinado para un posible conflicto entre taiwán y eeuu si no lo hace entonces cree que se le llamaría el gobierno más estúpido de la historia de japón por otro lado china reaccionó al movimiento el periodista yu shin dijo que si japón ataca china con los misiles que planea desplegar en una pequeña isla cerca de taiwán beijing destruiría el ejército de japón dijo que el plan consiste en que en japón llevarán las municiones para que eeuu bombardea china en el caso de un conflicto a través del estrecho y la intervención de japón ishiaki y las pequeñas islas cercanas estarían inmediatamente en el extremo receptor de un ataque masivo las bases militares en japón tampoco estarían muy seguras también mencionó tipos de misiles que china podría usar para vengarse de más de un siglo de acciones japonesas desde 1895 cuando su primera guerra terminó con la pérdida de taiwán ante japón analistas creen que china está desarrollando lo que ellos denominan capacidades anti acceso y denegación de áreas alrededor de los fondos de estrangulamiento de la cadena de las islas para evitar que las fuerzas estadounidenses intervengan en un conflicto regional que probablemente se centraría en el propio taiwán que china considera parte de su territorio estrategas creen que el portaaviones y buques de guerra chinos se van a desplegar al este de taiwán durante un conflicto en lugar de ingresar al estrecho de taiwán tokyo ha vinculado recientemente su propia seguridad nacional con la continuación de la democracia de taiwán lo que llevó al ministro de relaciones exteriores de china a protestar por lo que considera una interferencia en asuntos internos en declaraciones al financial times el ministro japonés kishi acusó a china de intentar envolver a taiwán además instó a los miembros de la comunidad internacional a exigir la paz en el estrecho de taiwán dijo en lugar de una colisión militar directa entre china y taiwán la sociedad internacional debe prestar más atención a la supervivencia de taiwán eeuu debería considerar la coordinación entre japón y taiwán organizando ejercicios militares entre sus socios asiáticos o junto con los eeuu además presencia aliada en el indo-pacífico es particularmente alta este año francia ya ha ejercido con la historia japón y eeuu en aguas japonesas ejercicios el yu skyri strike group navega actualmente hacia el océano índico administración biden parece estar interesada en aumentar la participación en el continente europeo en el indo-pacífico un objetivo razonable si se espera contrarrestar las ambiciones globales de china hacer ejercicios militares junto a japón y taiwán mientras los europeos se han desplegado en la región enviando un mensaje de solidaridad a todos los aliados de la otan y quizás siente las bases para los ejercicios más amplios el próximo año pero generará una desconfianza total en el dragón rojo que efectivamente aristará nuevas acciones y ejercicios militares para mostrar músculo a quienes quieren atraverse a pasarse de la línea roja china tacha a eeuu de ser el mayor destructor de la paz y la estabilidad por el tránsito de buques de guerra estadounidenses por el estrecho de taiwán el tránsito de los barcos estadounidenses se llevó a cabo el viernes después de que la semana pasada aviones y buques de china realizarán ejercicios de asalto cerca de la isla que pekín considera como parte integral de su territorio el destructor de misiles guiados kid y el guardacostas murro de eeuu en el estrecho de taiwán el 27 de agosto hicieron parte de estas operaciones el portador del ministerio a la defensa chino tanquefei criticó el viernes pasado el paso del destructor de misiles guiados kid y el guardacostas murro ambos de eeuu por el estrecho de taiwán en vista de que la navegación que pekín considera aguas territoriales chinas pero que según washington son internacionales en particular el vocero declaró que los militares chinos monitoraron la operación estadounidense y acusó a washington de llevar a cabo con frecuencia actos de provocación similares el portavoz también agregó y considera al país norteamericano el mayor destructor de la paz y la estabilidad y el mayor fabricante de riesgos de seguridad en el estrecho de taiwán taiwán es una parte inalienable de china el problema de taiwán es un asunto puramente interno de china y no se permite la interferencia extranjera resaltó tan quien aseguró que las fuerzas armadas del gigante asiático mantienen un alto nivel de alerta y estarían dispuestos a defender resueltamente la soberanía nacional el tránsito de los barcos estadounidenses tuvo lugar el viernes después de que aviones de combate y antisubmarinos junto con buques de guerra chinos realizaron la semana pasada ejercicios de asaltos cerca de taiwán que según el ejército popular de liberación eran necesarios para proteger la soberanía de china además las fuerzas armadas del gigante asiático que ahora acabó esta semana entrenamientos con munición real cerca de la provincia de cantón en el mar de china meridional y cerca del yaonín en el mar amarillo y el estrecho de bohai en julio el destructor de misiles guiados de la armada estadounidense cruzó el estrecho de taiwán la maniobra recibió críticas por parte de pekín cuyo oficial del ejército dijo que washington es el mayor creador de riesgos para la seguridad en el estrecho de taiwán un portavoz del mando del teatro oriental del ejército chino el coronel si y calificó a eeuu como el mayor destructor de la paz y la estabilidad en la región llegamos a la parte final del vídeo agradeciéndoles a ustedes la audiencia en este canal y los invito si son nuevos a suscribirse a dejarnos un comentario recuerde activar la campanita roja de notificaciones si le es de utilidad este contenido por favor nos acompaña con la manito arriba un abrazo oramos por afganistán y gracias a todos ustedes dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido